Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal están, espero que estén muy bien Bueno, vamos a continuar con las misiones de las plantas Bien, y vamos a completar las tareas A ver, veamos que tareas tenemos Dice la primera tarea, consigue otro héroe planta Juega para desbloquear al último héroe de planta inicial Tareas de héroes, bueno hay unos cuantas Pero vamos a hacer las tareas principales Ok, habíamos completado el día 1 contra Inmorticia Vamos con la siguiente misión Bien, Sombra Verde vs Profe de Tormenta Que no alcancé a leer lo último Bien Dice, acá para reemplazar Veamos que podemos reemplazar Vamos a reemplazar esto por esto, está bien, vamos Ah, por ellos Cracks, quería comentarles que hoy tuve un examen práctico con el auto La verdad que estoy bastante feliz porque lo he aprobado Ya había tenido dos intentos así que este sería el tercer intento ¿Cómo diría? La tercera es la vencida Como menos Simpson Bien, bueno, ahora sí Vamos a continuar con esto Tengo que admitir que el profesor Tormenta Cerebral es más listo que cualquier zombie cómodo Utiliza zombies de ciencias para sacar ventaja y trucos para ponerte en desventaja Miren, lo que me parece más triste de esto, de esta planta es el lanzaguisantes Miren, miren la cara que tiene Las cejas que tiene, parece que está muy triste La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está triste? Tal vez tenía una planta gemela que se separó o no sé Pasó algo para que esté así de triste Siempre hay una introducción, ya lo vamos a saber Ok, vamos, empecemos Truco zombie Ay, bueno, empieza con el ataque Viene el zombie a aplastarnos a nuestra plantita triste F, F por eso Turno de los zombies Ok Vamos, truco zombie, a ver lo que pasa Me roba dos cartas Sí Bien Está bastante bien Turno de los zombies A ver, a ver, a ver, a ver Veamos Al revelarse un zombie realista Bueno, y en algo raro pasó Bien O sea, le vamos descontando la vitalidad La vitalidad que tiene 16 Bueno, estamos en ventaja por dos puntos Veamos, veamos, veamos Veamos Ok Vamos, truco zombie Empecemos Con esta masacre de zombies Ok, lucha La lucha, la lucha Bien 14 puntos de vitalidad Activa el primer escudo Ey, ese cráter, ¿qué pasó? Apareció el zombie sumo ¿Qué va a hacer? Va a correr a nuestras plantitas Creo que eso es lo que va a pasar Eh, bueno Aún estamos en ventaja Tenemos ventaja Veamos ¿Qué íbamos a hacer? Ey, bueno Es mejor plantar así De una vez por todas Vamos a Vamos a ver si podemos Hacer algo esto Logramos deshacernos del zombie sumo Ok Bien Truco zombie A ver lo que pasa Apareció este Curaría que es desde el futuro lejano Bien, miren esa arma que tiene Arrastra y juégala Bueno, aquí nos vamos a plantar A ver, a ver, a ver Bueno La nuez creo que está en las últimas Así que la vamos a dejar Vamos a plantarlo A plantorcha Confío más en plantorcha Ok Tenemos ventaja 14 puntos de vitalidad Otra lápida Está analizando Qué es lo que va a hacer Ey, el zombie este Del plantas versus zombies 1 Me trae recuerdos Me trae recuerdos Bien Vamos a ver dónde plantarlo Ok Veamos, acá Bien Dónde podemos plantarlo Ok Ahí está el máximo Bien De nuevo el zombie Sumo Ese bendito sumo Corrió A nuestras puntitas Hoy Le arrancaron la cabeza Está bien Está bien Está bien Turno de los zombies El fotógrafo Apareció el fotógrafo Vamos a ver Vamos a plantar algo Que sea algo defensivo Veamos Elige un zombie Para mover a la línea De boniato Bueno A este Vamos a elegir este Ok Vamos a plantar este acá Truco Zombies Crea un zombie Y cadete especial Otra vez El zombie Del futuro lejano Creo que esta vez Va a empezar A colocar A todos los zombies Disponibles Que tenga Un zombie científico Solo está A un punto de vitalidad Bueno ¿Quién va a ser El elegido En liquidar? Vamos Robo de gato Robo de gato Está Truco zombie Bueno La victoria es nuestra Cracks Otra vez No Aplastó a nuestro Robo de gato Listo Bueno Ey Activa su último escudo No Su segundo escudo Sería su segundo escudo Bueno Creo que esto sería Lo último A ver Veamos No tenemos nada No tenemos absolutamente nada Turno de los zombies A ver ¿Qué tenemos acá? Dos cartas más A nuestro favor Bien Genial Truco zombie Esta vez Lanzaguisantes Hace el último golpe Bien Cracks Como ven Acabamos Con el zombie Científico La victoria es nuestra 50 tickets Bien Aún necesitamos Jugar dos partidas Así que lo vamos a hacer A continuación Pero lo vamos a dejar Para el siguiente video Esto Chau 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 Chau